A veces los miras y simplemente lo pasas por alto, parecen divertirse y jugar con algo que no puedes ver, es entonces que sin pensarlo, muchos concluyen que el niño está jugando con su amigo imaginario, sin embargo la evidencia de los videos que te mostraré a continuación se abren a otra posibilidad, la verdadera posibilidad que indica que puede haber algo más que solo un amigo imaginario, algo mucho más inexplicable y siniestro, la primera parte de esta serie llama la atención de muchos de ustedes, videos espectaculares y aterradores, que nos abrían a la posibilidad de que los amigos imaginarios, no estuvieran solamente en la mente de los niños, entidades espirituales que de alguna forma, generan una aterradora conexión con los más inocentes, Prepárate porque soy Breakman y es hora de tomarse un break, hoy presentamos 5 aterradores amigos imaginarios captados en cámara, parte 2 Gran parte de los videos que estás por ver a continuación fueron enviados por mi audiencia, si conoces o posees videos similares que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que la ves en pantalla o con un mensaje directo a mi facebook oficial, Y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte o seguirme en facebook, además informo que como en este video aparecerán niños, existe la posibilidad de que lamentablemente youtube desactive los comentarios, sin más, comencemos, número 5 El video que nos tiene la mano para descender por los oscuros callejones de esta investigación, yo lo habíamos mostrado antes, al menos, parte de él, en ese momento desconocíamos su origen, pero hoy, tenemos la historia completa que hace al registro inicial, muchísimo más aterrador Legend forever, es el nombre de un famoso canal en youtube, se trata de una familia, donde este hombre junto a su esposa y sus 3 hijos, comparten con sus seguidores gracias a sus videos de su vida, sin embargo en el último tiempo, han estado subiendo videos fuera de su temática habitual, extrañas manifestaciones comenzaron a suceder al mismo tiempo que su pequeña hija, les comentaba de forma exagerada, sobre su amiga imaginaria Preocupados por lo que veían, no prestaron atención a lo que su hija les relataba, que podía verlo, que podía conversar con él, como todo buen padre, dejaron este relato algo producto de su inocente imaginación, dime, si esto corresponde simplemente, a imaginación Ellos no habían relacionado los fenómenos que ocurrían a su alrededor, con las historias que su hija les contaba con respecto a su amiga imaginaria, por lo que al ver este registro, no les quedó duda de que la supuesta amiga, era la causante de todas las manifestaciones, de las cuales estaban siendo víctimas Fíjate como el balón es empujado hacia ella, casi por obra de magia Ellos aseguran que no existe manipulación alguna en lo que acabas de ver, que siempre deja la cámara grabando Lo que a la postre, les dio la posibilidad de ver este inquietante registro Su audiencia les recomienda abandonar el hogar ¿Qué crees tú? ¿Será esta una prueba de que los amigos imaginarios, podrían ser más reales de lo que se creía? Sin lugar a dudas un video que da para pensar Número 4 Indudablemente que lo más preciado que una persona puede entregar en su vida, es obrar por el bienestar de los hijos Sobre todo si esos aún son bebés Y tan solo pensar que alguien, o algo, está perturbando su normal desarrollo, puede provocar una enorme angustia Un sentimiento que Jade Yates, una ciudadana australiana, conoce muy bien Un día se puso a revisar los registros de una cámara de seguridad que había instalado en el cuarto de su bebé Pues se despertaba con llanto a altas horas de la madrugada Así que quiso ver, que era lo causante de esto Ponte en sus zapatos Y dime que se te pasaría por tu cabeza, si estando solos tú con tu hijo Eres testigo de esto ¡Gracias! 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 Jade descarta de plano que este video esté manipulado O que la imagen sea defectuosa Ella afirma que lo que se observa en pantalla al lado de su hijo que dormía en la cuna Tenía conciencia Y que estuvo por un largo tiempo Contemplando al pequeño antes de desaparecer Fíjate Parece un pequeño ser de pie junto a su cuna En diversas culturas se cree que los amigos imaginarios son una especie de ángel Presencias celestiales que acompañan a los niños durante todo su desarrollo Es más, se cree que esos seres crean un lazo con los niños a muy temprana edad Podríamos haber sido testigos del momento en que uno de estos seres Escogió a su niño para ser parte de su crecimiento De ser así, ¿por qué despertaba llorando en las noches? Si los comentarios llegan a estar habilitados Dime qué es lo que crees tú Número 3 El siguiente registro corresponde a una inquietante situación que una mujer grabó Mientras estaba en el trabajo con su pequeño hijo En varias ocasiones El menor le contó que aquí Tenía un amigo imaginario Muchas veces lo vio hablando solo en el patio de su hogar O por los pasillos de esta casa Pensó que se trataba de su desarrollo natural No obstante, pasado unos días El menor le confiesa que se había peleado con su amigo Y que éste comenzó a hacerle daño Desde ese momento La madre puso muchísima más atención a todo lo que su hijo contaba y vivía A pesar de conocer completamente esta casa Se mostraba temeroso Y no quería en ningún instante Algo que nunca había pasado antes El pequeño le temía a cada esquina ¿Sabes qué es lo peor de todo? Esta casa es el lugar de trabajo de esta mujer Le permiten llevar a su hijo Por lo que lo hace casi siempre Ella trabaja en una funeraria Esa instalación Es una funeraria Fue para explicarle a sus amigas y a psicólogos profesionales Que hizo esta grabación La mujer intentaba bajar las escaleras con su pequeño Pero éste completamente aterrado Se rehusaba por completo Sigue conmigo Sigue conmigo Ay, aquí se ve Can you see some spirits o something ¿Out there? ¡Gracias! 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 Su rostro refleja perfectamente el temor que sintió al menor en ese instante. Fíjate en su mirada y dime si eso lo puede provocar la imaginación. Y es que el niño simplemente se niega a seguir caminando e incluso llega a subir las escaleras nuevamente, ante la sorpresa de su madre. De esta experiencia la mujer está convencida que su supuesto amigo imaginario podría ser el espíritu de alguien que quedó atrapado en este lugar. Siniestro lugar donde, diariamente, llegan los restos mortales de personas antes de darle el último adiós. Lugar plagado de sentimientos de tristeza, de despecho y desolación. Una mezcla de sentimientos ideal para que un ser no de este mundo haga acto de presencia aquí. Recuerda lo que hemos hablado antes. Los demonios o entes malignos suelen tomar la apariencia de objetos con alta carga sentimental. Por ende, cuando una aparición comienza a hacer daño y a aterrar, no significa que esa persona, quien ha venido del más allá, tenga intenciones de atormentar, sino de un ente inexplicable que ha tomado su forma para hacerse presente. Teorías que de ser ciertas, ahora ubicaron como objetivo a este pequeño niño, algo que solamente él puede ver. Algo que solamente él puede temer. Número 2 No es la primera vez que te menciono que, en ocasiones, los niños actúan como verdaderos imanes para muchas entidades que quieren entablar contacto con nuestra realidad. Ya lo vimos en el puesto anterior, y el video que verás a continuación, sin lugar a dudas, es una confirmación más de aquello. Una niña hace varias semanas le venía diciendo a su madre que su deseo de tener una amiga se había hecho realidad. La madre siempre escuchaba detrás de la puerta del cuarto de la niña, como ella conversaba alegremente con su amiga imaginaria. Sin embargo, una noche al repetir esta rutina, escuchó que su hija discutía con alguien. A pesar de que seguía pensando que su amiga no era más que la imaginación de ella, de todas maneras instaló una cámara de seguridad en la habitación, para ver la forma en que la niña se divirtía estando sola. Nunca se imaginó que su supuesta amiga imaginaria se convertiría en una inquietante realidad. Observa. La mujer no podía creer el contenido de este registro, y es que antes de que ocurriera, la niña ya se notaba temerosa de lo que había abajo de su cama. Aquella noche, nuevamente la había escuchado discutir con su supuesta amiga imaginaria. Al ver este registro, hay quienes dicen que la pequeña simplemente gateó hacia abajo de la cama. Pero analicemos el video un poco más allá. La calidad de la cámara no es muy buena, pero si te fijas, no pareciera que el bebé doblara las rodillas para poder arrastrarse en verdad. La madre no quiso quedar con la opción de que algo inexplicable la estuviera atacando, así que asumió que su hija le había contado la verdad. Que su amiga era en realidad un ente de origen desconocido, que comenzó a entablar una conexión con la pequeña. Desconozco cuáles habrán sido los pasos a seguir de esta mujer, pero mi recomendación es que abandone aquel lugar. Número 1 Y terminamos nuestro video con una extraña reacción que tuvo un bebé mientras jugaba con su padre. En la imagen se ve ambos sumamente felices, la atención del bebé estaba puesta en su padre quien no dejaba de hacerle morisquetas. Sin embargo, de un momento a otro, la expresión de la niña cambió radicalmente, así como también a lo que le prestaba tanta atención. En primera instancia solo pareciera ser una distracción. No obstante, llamó profundamente la atención la reacción del menor. ¿Quién la distrajo? Pondré nuevamente el video a ver si eres capaz de detectar algo. ¿Qué hago yo? No, 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 no. ¿Lo notaste? ¿Te diste cuenta de aquella partícula blanca que cruza la imagen? Aquellos son los ya tan populares orbes, muchas veces confundidos por simple suciedad. Pero en caso de ser ciertos, ¿por qué habría de importarnos que estas cosas anden por nuestra casa? Son solamente partículas casi, pequeñas luces. Pues verás, para quienes no conozcan el concepto, se dice que un orbe es una especie de estela de un espíritu. De hecho, en ciertos libros ocultistas, se indica que los orbes son la proyección de seres de otras dimensiones en la nuestra. Así como nuestra sombra de dos dimensiones es la proyección de un objeto en tres, un orbe redondo en tres dimensiones es la proyección de algo en la cuarta. ¿Podrá ser esto lo que se captó en cámara? Una entidad que, según dicen, solo puede ser vista por las cámaras. Sin embargo, jamás pensé que los niños pudieran verlo y, sobre todo, sentir su presencia. La menor gira antes de que pase el orbe, eso quiere decir, podrá haber visto su cuerpo real y en la cámara solo haber captado su estela. De estar habilitados, déjame conocer tus opiniones en la caja de comentarios, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo con tus amigos. No permitamos que estos registros queden en el olvido. ¡Soy Breakman y este ha sido tu Break! ¡Soy Break! ¡Soy Break! ¡Soy Break! ¡Soy Break! ¡Soy Break!